Bien, continuando con más invitados, vamos nuevamente a Ricardone. Atención, allí vamos a tener internas en lo que tiene que ver justamente también Unidos para Cambiar Santa Fe. Ya está con nosotros aquí Miguel de Urbano. Le damos la bienvenida, Miguel. Un gusto recibirte. Y acompañado por Sonia Martinato. Sonia, bienvenida. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, Miguel, un poco contar cómo va la campaña. Ya nos separan dos semanitas, el próximo domingo a las urnas. En una interna ustedes, en una interna. ¿Cómo viene todo? La verdad que venimos bastante ansiosos, ¿no? Ansiosos porque venimos trabajando muchísimo. Como lo he comentado ya en el año anterior. Tranquila la campaña. Se respetan los candidatos. Sí, venimos en una campaña, digamos, limpia, se podría decir, ¿no? Respetando tanto al presidente como a la actual, como también a los otros candidatos. Exponiendo ideas, ejecutando ideas también, ¿no? Exactamente. Exponiendo y ejecutando, por sobre todo, que es lo que hace falta, ¿no? Porque es fácil por ahí decir, sí, podríamos hacer esto, tenemos tal idea, tenemos tal cosa. Pero nosotros venimos tratando de demostrar que se puede, con mucho compromiso, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Porque no es fácil. Porque acá, imagínate que todos trabajamos, tenemos nuestro trabajo independientemente de ahora que estamos, digamos, participando en política, ¿no? Y por ahí es complicado. Pero, ya te digo, mucho esfuerzo de todo el grupo en conjunto, ¿no? Bien. Usted está con Vanina Procopio, ¿no? Vanina Procopio, sí, es senadora. Senadora. Miguel, bueno, hablabas recién de ir a los hechos. Sí, señor. Bueno, ¿cuáles son los hechos concretos que ustedes ya están ejecutando en Ricardo? Bueno, como yo te comenté la vez pasada, venimos a full con el tema de la Secretaría de Producción y Empleo, la cual era brindar un nuevo espacio, ¿no?, en la comuna, trabajar en conjunto, porque obviamente que solo por ahí no podemos, se complica. Y un poco, ¿no?, empezar a trabajar sobre el tema de, perdón, me traganté con un poquito de agua. Sí, adelante, adelante. Sonia, te preguntaba a ti, lo dejamos un ratito. Digo, ¿qué te ha convocado a acompañarlo a Miguel, a estar en este espacio con Miguel? Bueno, yo lo conocí a Miguel hace más de un año y medio, o sea, nos acercamos por una cuestión de, yo trabajo en salud, teníamos ideas, digamos, más o menos compartidas, entonces ellos vinieron a hablar conmigo, me plantearon situaciones, entonces me dieron la posibilidad a mí de poder ampliar lo que yo quería hacer como proyecto. Bien, ¿dentro de salud? Dentro de salud. De salud, bien, bien, bien. Por ende, bueno, me gustó la propuesta, empezamos a trabajar juntos y cada vez, o sea, las ideas mejores. ¿Se puede conocer, Sonia, ese proyecto o hay temor de que lo copien, de que alguien lo agarre? No, porque se ha estado trabajando en algunas áreas. Yo soy enfermera, mi proyecto es tratar de llegar a distintas entidades, digamos, dentro de Recardones para hacer todo lo que es primeros auxilios, RCP, uso de DEA y demás, digamos, situaciones importantes en salud. Capacitaciones en cada uno de los lugares. Exacto, en cada uno de los lugares y el proyecto más grande que tengo, que espero poder lograr, es llegar a las escuelas. Bien. Que los chicos aprendan a hacer RCP. Exacto, exacto. Tanto los profesionales adultos como los niños. Que bueno, eso lleva a un trabajo porque implica tener que trabajar con gente especializada en la área. Claro. Nosotros lo vemos mucho con los bomberos muchas veces, que bajan los bomberos voluntarios a dar cursos que están habilitados ellos también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con ellos trabajamos también directamente. He tenido la posibilidad de hacer un pequeño curso con los chicos y la verdad que son excelentes. Entonces, bueno, sí, seguimos en contactos y seguimos tratando de proyectar lo que queremos hacer. Y esto que salga desde la salud pública de la localidad, por ejemplo, ¿no? Sumarlo al ZAMCO, al Centro de Atención San Juan Bautista. Que ellos también participen. Exactamente. Todo lo que sea, digamos, el área de salud, desde el ZAMCO, a través de diferentes proyectos para toda la comunidad en general. Bien, barba. Miguel, sí. Quiero agregar a lo que ella estaba diciendo, que nosotros hoy en día podemos llegar a la Escuela Agrotécnica, en la cual le llevamos este proyecto, que la verdad que me pareció fantástico. Y bueno, un poquito se lo planteamos de qué manera nosotros lo queríamos encarar y todo. Y hoy en día estamos a nada ya de poder empezar a trabajar con ellos. Qué bueno. Vamos a empezar a capacitar tanto a los preceptores como a los maestros y después vamos por los alumnos. Los segundos son importantísimos. Te había cortado antes con el tema de, que habíamos quedado con el tema de pymes, de los comerciantes, de cómo poder ordenarlo con ese círculo de comercio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, justamente ahora estamos trabajando en una propuesta que ya lanzamos, que es Mapa Comercial de Ricardone. En la cual esto se va a trabajar en dos etapas, ¿no? La primera etapa se va a trabajar en modo revista digital, en la cual nosotros vamos a empezar a publicitar y a fomentar todos los comercios, emprendedores y pymes que tenemos en nuestra localidad. Esto es solamente a nivel local, no a nivel departamental. Y estamos apuntando al día de mañana a poder lograr formar la primera cámara de comercio en nuestra localidad. Por ahí, digamos, de esa manera nosotros acompañar de otra manera al comerciante, al emprendedor y a las pymes. Bien, no es utopía, digo, porque 8.000 habitantes que ya tiene Ricardone, y a lo mejor un poco más. Sí, 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 a lo mejor un poco más. Y ir pensando en eso, ¿no? Ir pensando ya en que Ricardone, como bien decís, está creciendo muchísimo, tenemos muchísimos habitantes, mucha demanda en todo sentido, y nosotros tratamos de enfocar en esto, de empezar a generar de alguna manera también trabajo para mucha gente que lo necesita. Miguel, el tema de la tierra, digo, ¿qué es lo que proponen? Barrios abiertos, regular esos barrios abiertos, seguir expandiendo a la localidad. Mirá, lo que nosotros proponemos, un poquito que esto es algo bastante reciente, como te comentaba antes, yo trabajo en los desarrollos inmobiliarios, y tenemos pensado empezar a trabajar en agrandar el parque industrial que nosotros tenemos en Ricardone. Nosotros primero queremos, digamos, empezar a generar otro tipo de ingresos a nuestra localidad, para de ahí empezar a trabajar en estas cuestiones, ¿no? Sí, sí. Estamos apuntando, por ejemplo, en qué tipo de Ricardone nosotros queremos de acá a futuro, ¿no? Si queremos que haya un solo centro comercial, que haya distintos centros comerciales. Hoy sabemos que los barrios nuevos que se están haciendo, que están espectaculares, ya vienen ellos planificando dónde va a estar su centro comercial. Y eso está muy bueno porque, obviamente, a nosotros nos da otro tipo de desarrollo urbanístico, ¿no? Claro, claro, claro. Digo, en el tema del parque industrial ya está el lugar, está instalado el lugar. Está, ya tenemos un parque industrial. Sí, y nosotros ahora proponemos ampliarlo, ya que tenemos ahora un acceso nuevo que está haciendo Fray Luis Beltrán, lo cual a nosotros nos quedamos linderos, digamos, con ello. Y la idea es aprovechar ese espacio de ahí para poder agrandar el parque industrial y atraer las inversiones en nuestro pueblo. La propuesta, digo, del tema de la O-12 con los camiones, que siempre se plantean. Sí, siempre se plantean. Mirá, yo te... Recién lo decía Doria que, bueno, cuando él asumió, se planteaba de hacer un circunvalar, y cosa que después quedó toda en la nada. Yo te voy a comentar algo. En el 2016, si no mal recuerdo, se planteó un desvío de la ruta O-12, que iba todo por el lado, digamos, de atrás de... No, perdón, por atrás no, por enfrente del basural, toda la calle del basural, que después hacía una diagonal y se unía con el puerto de Vicentín, con la ruta O-12 se volvía. Que eso a nosotros nos facilitaba por ahí el momento de gestionar, en poner semáforos también en la ruta nuestra, también en la escuela primaria hace falta, por ejemplo, una pasarela. A nosotros nos daba pie por ahí a no depender tanto de ir a pedir a la provincia, de ir a... digamos, podíamos gestionar nosotros las cosas de otra manera. O sea, nos daba vía libre por ahí a llevar adelante ese tipo de obra que no hacen falta. Pero en sí, nosotros lo que queremos lograr es seguir con esa propuesta, que está todo planificado, ya esta propuesta tiene más de 20 años. ¿Retomar eso? Retomar ese proyecto y, bueno, y trabajarlo a fondo. ¿Y ese desvío entraba ahí en Ricardón, es decir, donde está Ricardón, cuando...? En el acceso que vos tenés a la 10, a la 12, que se abre a... Se abría, hacía una diagonal y después se metía de vuelta, se hacía un puente nuevo, cruzando autopista, y pasaba todo por atrás por la playa de camiones que está... ¿Y eso estaba planteado de la provincia? De la provincia. De la provincia. Sí, sí, sí. Mirá vos, claro. Sí, 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 sí. Y lamentablemente quedó ahí. No sabemos por qué, porque imagínate, son cosas que... Cuestiones, digamos, de ello, no sé. Pero la idea nuestra es agarrar ese proyecto, que ya lo tenemos en nuestras manos, y trabajarlo a fondo. Enflotarlo otra vez. Miguel, ¿pavimento sí, pavimento no? Mejorado, cordón cuneta, estabilizado, granular... Mira, por el momento, la idea nuestra es, primero, ver con qué nos vamos a encontrar a la comuna, cuáles son los fondos que nosotros contamos para llevar adelante ese tipo de infraestructura, por eso yo te comentaba recién... Decía que una obra, un 100 metros de pavimento, 7 millones de pesos. Sí. 7 millones de pesos, una cuadra. Una cuadra. Una inversión... Es una inversión, imagínate, es importantísima, sí. Claro, ver de dónde va a salir la plata. Exactamente. Por eso lo que nosotros proponemos es empezar a trabajar y a generar otros ingresos, por ejemplo, te he tirado lo del parque industrial. Claro. Que por ahí a lo mejor no te digo que vamos a poder lograr hacer pavimentar todo Ricardo Né, pero sí nos da a nosotros pie para decir, iniciamos a hacer algo y a desarrollar, digamos, económicamente mejor a nuestra comuna. En materia, digo, la playa de Vicentín que quedó ahí en Ricardone, eso está ahí... Mirá, tuvimos la oportunidad de charlar con directivos de Vicentín y, según ellos, la playa de camiones, digamos, le es deficiente para ellos. A nosotros, obviamente, que nos sería muy útil por una cuestión de organización, ¿no? Pero... Recordamos que Vicentín tiene un proceso ahora de licuación fuerte, ¿no? Tiene un proceso, sí, sí, sí. Hoy en día está... Con todos los dinerillos que se fueron, ¿no? Está complicadísimo, pero bueno, obviamente que... Por eso ese predio es inmenso. Es inmenso, es inmenso. Incluso tiene torres de luz, todo instalado. Sí, 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 ese predio es inmenso. Lamentablemente quedó ahí en desuso, ¿viste? Pero... Y eso corresponde a Vicentín, ¿es un predio de Vicentín? Es un predio de Vicentín, sí. Y le pagaba un canon a la comuna... Exactamente. Claro, por camiones. Por camiones. Por camiones. Eso es un lugar estratégico también. La verdad que sí, la verdad que sí. Por las dos rutas y todo lo demás. La verdad que sí, 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 sí. Sonia, en materia de educación, ¿qué es lo que más o menos tienen hablado? Tema de escuelas. Digo, se planteaba escuelas secundarias, públicas, seguir reforzando la orientación técnica, bachillerato. Bueno, o sea, en lo que se puede llegar a hablar en este momento de educación, obviamente, como decimos, Ricardón está creciendo, está creciendo muchísimo. Hay ideas planteadas, esperemos poder llegar, pero lo más importante es, verdaderamente en este momento, ampliar escuelas secundarias y primarias. Va quedando chica. Va quedando chica. Año tras año va quedando chica, claro. Y no solamente a nosotros, porque tenemos en el pueblo chicos de San Lorenzo, de Bermuda, de Beltrán, que también vienen a estudiar al pueblo. Y, bueno, urge, digamos, poder ampliar. Ampliar, bien. Como último tema, transporte. ¿Qué proponen? El tema de los colectivos, más colectivos, menos. Ese, la verdad, es un tema que nos preocupa. Te preocupa. Que preocupa. Para estudiar, para trabajar, para ir al médico. Sí, 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 sí. La verdad que algo que, bueno, como bien sabemos, es algo que afecta. No solamente a nuestra localidad, sino también a otras localidades vecinas que tenemos. Que la verdad que nosotros, bueno, tenemos también, tenemos algunos proyectos que venimos charlando. Venimos reuniéndonos también con algunas empresas privadas. Sí, sí. De la cual, bueno, es un tema complicadísimo por esta cuestión de que uno tiene que trabajarlo, ¿no?, en conjunto con las distintas localidades. Así que algo que nosotros lo venimos trabajando, no te voy a decir que tenemos una propuesta con eso. Y estando sentado en la comuna. O sea, uno tiene que estar sentado ya. Exactamente. Es algo que por ahí a lo mejor uno lo puede hablar ya ahí, reuniéndose y tratando varios temas, pero... Serían promesas falsas. Serían promesas falsas, exactamente. Decirte que, sí, mirá, te vamos a solucionar el transporte, te estoy mintiendo. Miguel, agradecerte por este tiempo. No, por favor. Lo mismo, Sonia, recordarnos las listas. Entonces, en la interna, la lista de ustedes. Nosotros lo tenemos, interna con Fabio Moretti, Fernando Escozina y Facundo Morendín. Perfecto. El espacio de ustedes, unidos para... Unidos, no, perdón. Sumamos fuerza. Sumamos fuerza. Ahí está. Miguel, Sonia, toda la suerte para ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con más invitados en Decisiones 2023.